Dice que se considera el punto P, 1, 0, menos 1, y el plano pi, 2x menos y más z más 1 igual a 0. Dice que haya el simétrico de P respecto a pi. Lo mismo que antes. Dice que tenemos el punto simétrico de un punto respecto a una recta y ahora lo vamos a hacer respecto a un plano. ¿Vale? Entonces, tenemos un plano, tenemos un punto y para hacer simétrico hacemos la recta perpendicular al plano pasando por el punto. 1. 1. 3. 3. 4. 5. 5. 5. 8. 9. 11. Punto de corte. Punto de corte. Y luego el simétrico. Igual el plano pero el plano no lo pide. 2. El plan que nos va a dar en la extracción está quedando. Y luego el plano que nos va a dar. El plan lo pide. 2. 5. 8. 5. 7. 8. W oct. 11. En el Burger King, está la gente, tengo que vigilar ella, tengo que vigilar, venga, venga, voy a hacer unas preguntas y aquí no trabajo, estoy aquí echando una mano, limpiando, estoy aquí, si viene alguien, me has pillado aquí que me iba a llevar un ordenador, y eso, estoy aquí ayudando, tú cuando ves a alguien que tiene un problema, le ayudas, alguien que se cae, tú coges la ayuda, no cobras ni nada por eso, 2, luego, corte de la recta R, lo voy a llamar, y pi, y el punto lo voy a llamar M, y simétrico, la pregunta María, asimétrico, pues mira, 2, 2 que hemos hecho, 2, entonces me cojo, pase la recta perpendicular, cojo el vector normal del plano, que va a ser el vector y vector de la recta, así o no, y pasa que la ecuación de la recta, tengo el vector normal y tengo un punto, pues lo hago en forma paramétrica, ¿vale? que me sale barato, y luego esto lo uso como un punto genérico, ¿vale? ok y ahora el punto genérico este, lo sustituyo aquí, ¿no? para hacer el punto de corte, en el plano, sería qué bonito, ¿eh? saco Landa, sería usted le conoce a Alfredo Landa, ¿no? ¿hm? ¿hactor? no, no me queda que Landa es menos un tercio qué feo podemos repasarlo, a ver entonces el punto sería, x igual a punto m 1 menos 2 tercios un tercio menos Landa, un tercio y z sería menos 1 menos 2 tercios ¿vale? ¿el qué? el punto genérico claro, el punto de la recta y yo tengo el punto m y ya hago el simétrico sería que el punto este un tercio un tercio menos 2 tercios es el punto este 1 más el que busco x0 partido 2 0 más i0 partido 2 y menos 1 más z0 partido 2 como estoy flojo hoy pues no lo voy a hacer ¿vale? 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 ¿vale?